James Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor salir conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones ¿Quién quita que hay en ti una llamita? De querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despierto esas maripositas? Por favor acepta una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida No me dejes caer de las alturas A donde me lleve esa carita tierna tuya Déjame vivir enredado Por favor vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que seamos juntos por el resto de la vida? Enamórate de mí Aunque sea una noche mami ¿Qué tal que un día grites con orgullo? Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te bese No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que tú más quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que seamos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía?